Agustín Martínez utiliza la ironía y se burla de las defensoras de la que se supone es la ley más feminista. El último beneficiado por la norma, uno de sus clientes de la manada. Este martes Irene Montero y su séquito han recibido un nuevo varapalo gracias a lo que llamaron efectos no deseados de su famosa, y revolucionaria ley del solo sí es sí. Efectos no deseados que se traducen en rebajas de condenas para violadores y, en esta ocasión, para uno de los condenados por el caso por el que precisamente pusieron en marcha la que a la postre sería su norma estrella, el de la manada. Una chapuza alíbal que, desde el momento de su aprobación, está teniendo graves consecuencias. Eso sí, ninguna para sus creadores y defensores. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de uno de los violadores de este mediático caso al aplicar esa ley que oficialmente se llama Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Caso mediático llevado también por un abogado mediático, Agustín Martínez, también encargado de defender a Francisco Javier García, más conocido como El Cuco, condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo. El letrado ha valorado para el diario esta rebaja de condena a uno de sus clientes y, como es lógico, ha celebrado esta pequeña victoria. Y lo ha hecho utilizando la ironía y felicitando a Irene Montero, Yonel Arra, Victoria Rosel y Ángela Rodríguez Pan por precisamente lograr lo contrario a lo que querían, y más con el caso que les hizo arrancar con la que supuestamente es la enorme estrella de la legislatura para el Ministerio de Igualdad que lo que es seguro ya no dirigirá Montero. Respecto al enfoque legal, Martínez, experimentado y reconocido dentro del mundo de la abogacía a pesar de sus polémicas, afirma que el juez ha actuado simplemente respecto a la ley vigente. Se trata de una noticia que podía haber saltado mucho antes, pero que, tal y como apunta el propio Martínez, ha sufrido un retraso importante debido seguramente a los dos procesos electorales que hemos vivido en los últimos meses. Desde su aprobación hemos ido conociendo casos y más casos de agresores sexuales beneficiados. Uno de los últimos, a finales de este mes de agosto, el de un violador excarcelado antes de tiempo por la ley del solo sí es sí, y que agredió sexualmente a una mujer en Sevilla, convirtiéndose en el primer beneficiado por la norma reincidente. Así con más y más delincuentes sexuales que han visto sus penas reducidas gracias a la ley de Irene Montero.